La noticia a esta hora de la noche tras la eliminación argentina Da la sensación Mariano que hay un final de ciclo Además de una eliminación muy dolorosa que termina con eliminación de... La selección argentina Sub-20 no clasificó a lo mundial Pero como dicen que Dios es argentino, aprovechamos y le pedimos una mano Si, ya está confirmado Después que la FIFA le saque la cena indonesia, Argentina es la casa del próximo mundial Sub-20 Si señores, hay mundial para nuestros pibes Empieza el mundial Sub-20 y los pibes quieren dar la vuelta Y Missing Children también Y como nos la vio, lo más justo era devolverla Missing Children presenta la vuelta de los pibes Después de Qatar 2022, en Argentina veníamos con la ilusión intacta de otra vuelta Pero no solo la vuelta de los chicos del fútbol Sino también de los chicos que estaban perdidos De una manera simple para que todos puedan aportar desde el lugar que les tocaba Para ayudar con la vuelta de un montón de pibes que faltan de sus casas Aprovechamos el mundial juvenil en el país y nos pusimos todos la misma camiseta Son campañas eficaces que logran... Con la vuelta de los pibes y ayudamos a Missing Children a encontrar a todos los chicos Con la ayuda de los principales medios e influencers, los resultados empezaron a aparecer Ya encontramos a Darío, ahora sigamos ayudando a Missing Children Y me sumo a la campaña de Missing Para poder ayudar a encontrar a más chicos Subes a la vuelta de los chicos Yo les quería invitar a todos a que nos sumemos por la vuelta de los pibes Ayudemos a Missing Children Y ayudemos a Missing Children a encontrar a todos los chicos que faltan de sus casas Nos mandó el mundial sub-20 Y todos queremos la vuelta de los pibes No solo a ellos, sino a todos los chicos que están desaparecidos y necesitan volver a su casa Así que todos estamos muy emocionados con el mundial sub-20 Y que la selección argentina vuelva a dar una vuelta olímpica Pero una vuelta muy importante también Todos queremos la vuelta de los pibes No queremos más chicos perdidos La vuelta de todos los chicos que están desaparecidos Ayudemos a Missing Children Los pibes de la selección sub-20 no pudieron dar la vuelta Pero cinco chicos sí Esta semana encontramos a Felipe Yo encontramos a Darío En el caso de Ulises Y eso se festejó como un campeonato Música 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 Gracias.